¿Qué hiciste ahorita? Un par. ¿Ah? Un alivio. Fue más tranquila, claro. Hay que botar la mochila. Ya lo he pasado, pasado. Ya lo he pasado, no me interesa. En el ayer, ni sufrí, ni lloré. Me siento películas así de Adam Sandler. Todo quedó en el ayer. ¿Y qué es Adam Sandler? ¿Qué es? ¿Qué fue? Humorista. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Llego en la vida porque en mi vida. ¿Cómo se fue, Tujito? Claro, Tujito. Luciano te ama y me ama, soy feliz. Ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez. En el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Querido.